amigos de videos bolivia les presentamos la siguiente noticia reaparece arnold alanes y da su versión de lo ocurrido en la toma del mercado paralelo de villa el carmen anuncia que se replegará a los yungas y dijo podrá haber ganado esta batalla mientras el gobierno guarda un silencio tras la toma de este mercado ilegal afín al movimiento al socialismo este dirigente masista arnold alanes dijo que seguirá en la lucha mientras que los dirigentes de adep coca de los yungas exigen la renuncia del ministro gonzález y de eduardo del castillo también piden que no haya persecución escuchemos las palabras del cocalero afín al movimiento al socialismo arnold alanes con un tono de voz que devela cansancio escuchemos y luego continuamos hemos denunciado ante derechos humanos hemos denunciado ante la defensoría del pueblo y ante todas las autoridades competentes y ustedes de la prensa son testigos de que hemos anunciado estas acciones que se venían a cabeza de todos los actores políticos y quiero decirles que es un placer ir en una lucha compañeros por la liberación de nuestro pueblo que es la familia cocalera que ha vivido el 2019 lo mismo de ayer y viendo las violencias la violencia del día de ayer me recuerda a la masacre de la calancha en sucre el año 2009 me recuerda diferentes masacres compañeros por ejemplo el 2019 ha sucedido lo mismo que ayer pero cuando no había gobierno cuando el expresidente ya se anunció se fue en ese momento cuando no había gobierno no habían autoridades hemos vivido las mismas masacres y hoy por hoy quiero decirles a las autoridades de estado para gobernar por un pueblo humilde ante esa gente de la oposición hay que amasarse bien los pantalones pero quiero decirle a todos los actores políticos a conade comités cívicos al magisterio urbano a los médicos que el día de ayer a los abogados del comité cívico de janine áñez a todos esos actores políticos mientras entre aire a mi pulmón y mi corazón siga latiendo voy a seguir de pie y voy a seguir firme caramba esto debería llenarnos de fortaleza para seguir adelante compañeras y compañeros a partir de ahora voy a entrar a los yungas vamos a ir a a las bases se están autoconvocando las bases después de todos los atropellos del día de ayer intenciones de genocidio habían señoras ustedes de la prensa han visto han golpeado hasta niños habían personas de la tercera edad y agradezco a esos compañeros que han tenido la bondad de cobijarles a mis hermanos aún hay personas escondidos y tenemos información de que en villafatia habrían diez compañeros que están siendo torturados desde el día de ayer en la noche y pedirles a todas las autoridades competentes que toman cartas en el asunto por favor les estamos suplicando que los que que el ministerio público que actúe de oficio que pasa con la propiedad privada qué es lo que está pasando en nuestro territorio nacional o vivimos en un estado donde no hay autoridades después de lo que ha sucedido ayer deberían ya tomar medidas compañeros derechos humanos asimismo el ministerio público deberían de actuar no descartamos movilizaciones ante todos estos sucesos vamos a definir lo que defina la base en este fin de semana se están convocando como les digo en todas las regionales de manera simultánea asambleas justamente para tomar cartas en el asunto y para definir este tema lo que ha sucedido el día de hoy se van a reubicar en otro sector va a haber algún proceso que va a iniciar usted contra los dirigentes ¿Qué proceso? ¿Qué proceso? ¿Qué denuncia? ¿Dónde quieres tomar la denuncia? ¿Aquí hay responsables? Yo les digo ayer han tomado de manera pacífica que es lo que decían vamos a ir a cesar ese mercado ayer han cesado ayer se cometió compañeros sobos cuantificando a grandes a grandes datos compañeros creo que pasa los tres millones de bolivianos en todo lo que se han robado en todo lo que han dañado compañero la infraestructura del mercado de adepoca ubicada en la calle 1 de vía el carmen vamos a tomar acciones que completan compañeros ya es responsables se llama freddy machicado y cesar la pasa va a ser una denuncia el poder del dinero ha volteado un gobierno el 2019 y hoy por hoy el poder del dinero también ha hecho que suceda a los actos del día de ayer como pregúntenle a cesar la pasa a dónde ha viajado el fin de semana a traer 700 mil bolivianos para esta movilización responsables hay actores políticos esto fue un enfrentamiento con toda la oposición ante mi persona pero me place y se pito mientras entre aire a mi pulmón y mi corazón siga latiendo voy a seguir de pie quiero decir a sus compañeros que me han llamado llorando el día de anoche todo el tiempo permanentemente me están llamando compañeros llorando quiero decirles tenga fe aquí está su presidente y vive y con ganas de seguir luchando para liberar a nosotros vamos a dar certidumbre imagínense algunas autoridades he visto comentaristas abogados porque no han cesado nuestro mercado jurídicamente si dicen que es legal yo veía ayer a muchos abogados constitucionalistas ex candidatos fracasados hacer comentarios de nuestro mercado de adepoca porque no se han patrocinado ver y machicado y porque no han cesado jurídicamente porque nunca van a entregar en encontrar un elemento legal viable en el marco de la ley general de la coca para cesar nuestro mercado porque nosotros hemos explicado técnica y jurídicamente de que gozaba de legalidad a nuestro mercado imagínense cómo quieren que nos unamos si a nuestra propia casa han venido a matarnos imagínense en villafátima compañeros a eso quería llegar la explicación y por hoy se han convencido quiénes verdaderamente son violentos y lamentablemente vamos a empezar compañeros abrir una demanda tiene que investigarse y tiene que tienen que ir a la cárcel los responsables no descartamos medidas de presión como les digo hasta llegar a hacer justicia tengo la fe la esperanza de que más pronto que tarde llegarán pues autoridades que tengan la virtud de hacer justicia y defender a las familias quienes han convocado esta movilización quienes han dicho públicamente vamos a tomar ese mercado de la calle 1 de villalcalo ustedes son testigos de ninguna manera ustedes son testigos y aquí no vamos a tapar el sol durante cuatro semanas consecutivos quienes son los que han dinamiteado permanentemente arnold alanés o el grupo radical de villalcalo han sembrado todo esto han planificado como le digo han actuado muy operativamente para actuar el día de hoy y lamentablemente no nos hemos sentido desprotegidos habían niños habían señoras había persona embarazada nos han desnudado a las mujeres allá adentro no sé por eso se pito donde está derechos humanos donde está la defensoría del que hagan lo que han hecho que nos masacren como podemos dialogar con criminales a seis invitaciones nos hemos presentado de manera descansada y de manera humilde aquí están los compañeros que han sido en el mayor de los éxitos eran 5.000 y se han aumentado por los activistas políticos más de 30.000 socios están en los yungas atemorosos para que se vengan los sometimientos y las quemas de las gobiernas a los que no han participado en las masacres del día de ayer aquí están las víctimas de todas las atrocidades compañeras del día de ayer no descartamos medidas de presión hemos sido muy pacifistas pero no hemos encontrado justicia y después del día de ayer pues denunciamos hasta que la comunidad internacional la vulneración de todos los derechos que nos han hecho sí, gracias a Dios agradezco a Dios que estoy con vida el día de ayer han buscado cuarto por cuarto, casa por casa pero quiero decirles que yo estaba a dos metros de ellos estaba a una pared de ellos y gracias a Dios estoy con vida y repito, a toda la derecha de la oposición mientras entre aire a mi corazón y lata mi mientras entre aire a mi pulmón y esté latiendo mi corazón voy a seguir de pie compañeros y quiero decirles a los yungas aquí está su dirigente no va a claudicar muchas gracias ¡Cantilio! 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 violenta y la quema del mercado de coca que dirigía en vía el carmen por parte de adep cocay y dijo que pudieron haber ganado esta batalla pero que él seguirá defendiendo los intereses de su sector pero también anunció que se irá a los yungas lamentamos de verdad ese tipo de accionar de compañeros en su momento hemos denunciado las intenciones que había pero vivimos en un estado donde no hay justicia pero me siento feliz tengo honor y gloria podrán haber ganado esta batalla pero no han despojado mi vida mientras arnold respire siempre va a estar en lucha constante decía este dirigente después de seis semanas de un conflicto de protestas cotidianas de los cocaleros de la asociación departamental de productores de coca adep coca la paz y tras realizar una marcha desde los yungas los productores tomaron de forma violenta al mercado paralelo ubicado en la calle 1 de villa el carmen lo saquearon y quemaron el interior de este predio adanes protestó contra el gobierno nacional que no hizo nada para defender el mercado de villa el carmen y aseguró que esta movilización es política y financiada por las logias el gobierno deslindó responsabilidades constitucionales esa es la terminología real porque imagínense que pese a todas las instituciones lo que pasó hoy en qué país vamos a vivir cuestionaba pese a lo ocurrido ayer alanes anunció que se reunirá con su directiva para evaluar lo ocurrido y no descartó que pueda convocar a una asamblea o incluso una movilización la dirigencia de adep coca y sus bases en una asamblea emitieron una resolución de 10 puntos de 13 puntos entre los que está exigir el reconocimiento por decreto del mercado de villa fátima y que se destituya a los ministros de desarrollo rural y de gobierno en el primer punto piden que el gobierno reconozca como único mercado legal de coca al de villa fátima también piden que no se persiga a los dirigentes y socios que participaron en la marcha que salió el domingo de los yungas la destitución de los ministros remy gonzález de desarrollo rural y tierras y eduardo del castillo el ministro de gobierno es el tercer punto en este pliego de peticiones los consideran responsables de la represión de las movilizaciones y el incumplimiento de un acuerdo a la ley general de la coca que sólo reconoce un mercado de coca en la paz en otros puntos los cocaleros de adep coca piden erradicar cultivos en zonas rojas y un proceso penal contra el dirigente arnold alanes arnold alanes por su lado calificó de asalto de ladrones la toma del mercado de villa el carmen este dirigente aseguró que luego de la toma de este edificio del mercado de villa el carmen 11 de sus compañeros estarían heridos era un asalto de ladrones con intención de asesinar a la gente así calificaba arnold alanes quien reapareció luego de la toma del mercado paralelo de villa el carmen en la paz se han robado más de mil taques de coca cuánto equivale eso a todos que los han masacrado les han sacado todo su dinero y toda su billetera y al edificio le han metido fuego dijo en una conferencia de prensa una facción cocalera afín a freddy machicado tomó e incendió ese predio en el que sabían que habían niños ancianos y mujeres embarazadas y los golpearon algunos dirigentes afiliados de base se quedaron dentro de este mercado y fueron agredidos físicamente por esta muchedumbre que llegó para exigir su cierre porque lo consideran ilegal tenemos 11 compañeros heridos señalaba arnold alanes relató también que él se encontraba a pocos metros de la violencia en ese sector y que cerca de la medianoche pudo escapar de este lugar estaba a una pared de ustedes dijo en alusión a los movimientos y pidió a las autoridades que se de hecho se ha investigado para dar con todos los responsables aseguró que su sector en los yungas se está autoconvocando y no descarta una movilización en los siguientes días son alrededor de 40 mil afiliados de adepcoca pero ayer no eran más de 5 mil apuntó este cocalero insistió en que la movilización es política porque entre ellos habían analistas miembros del conade y personajes de oposición arnold alanes luego de la quema de su mercado aseguraba que él estaba a dos metros de ellos a una pared de ellos este dirigente afín almas contó que mientras su base resguardaba su mercado ilegal de coca en villa el carmen y eran golpeados por los cocaleros de la asociación departamental de productores de coca de coca él se encontraba escondido a dos metros de este conflicto agradezco que estoy con vida ayer han buscado cuarto por cuarto casa por casa pero quiero decirles que yo estaba a dos metros de ellos a una pared de ellos gracias a dios estoy con vida y repito a toda la derecha a la oposición mientras entre aire a mi pulmón y esté latiendo mi corazón estaré firme de pie no voy a claudicar decía alanes en esta conferencia de prensa qué opinan ustedes al mismo tiempo anunció que se irá a los yungas dejando al gobierno con este problema qué acciones creen ustedes que tome el gobierno después de que arnold alanes anuncie que se irá a los yungas no olviden dejarnos sus percepciones después de escuchar las palabras de este dirigente cocalero afín al movimiento al socialismo quien es uno de los principales representantes del mercado paralelo a adep coca que funcionaba presuntamente de manera ilegal en la paz qué opinan ustedes no olviden dejarnos sus percepciones al respecto no